¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teladictos, especial en Esperado Drama de Pedro Piqueras. Últimamente estamos hablando mucho del presentador de Telecinco, sobre todo en nuestro canal principal. Ya hemos hablado hace dos días de este difícil final de temporada que ha tenido en Mediaset, por las audiencias sobre todo, donde ha caído a favor de Vicente Valles en Antena 3, y también por las críticas que está recibiendo en redes sociales de manipulación informativa y también, por qué no decirlo, de baja calidad, ¿no? De que pone muchos vídeos de primera más que noticias interesantes, para subir la audiencia sobre todo, ¿no? Y además el hecho de empezar 10 minutos más tarde por Sálame, tampoco es que ayude en este criterio, ¿no? Hay que decir que todas las críticas de la semana, sobre todo, se han centrado en la entrevista que ha hecho Pedro Piqueras a Sánchez, donde se habla de que prácticamente fue una campaña publicitaria a su favor, donde prácticamente no le negó datos que estaban equivocados de Pedro, como el hecho de decir que la ayuda europea que vamos a recibir por culpa del bicho es de prácticamente el 20% del PIB español, cuando eso no es así, ¿no? El PIB español es de 1,2 billones con B de euros y la ayuda es de 140.000 euros, ayuda y créditos también, ¿no? Entonces la gente no entiende por qué Pedro Piqueras está metido en todo esto, por qué acepta una entrevista tan light, a qué están obedeciendo, ayudas directas hacia Mediaset, favores, por qué no se está siendo crítico con la gestión, ¿no? Yo creo que estamos en unos tiempos muy turbios donde todo ahora mismo es criticable y donde ser presentador de un informativo debe ser horrible. Mirad a Vicente Vallés también, que ha sido diana de muchas críticas en los últimos meses, ¿no? O incluso en los medios de televisión española donde no se perdonan ni siquiera errores gráficos en porcentajes, ¿no? Estamos muy al límite siempre. Vosotros, ¿qué pensáis de Pedro Piqueras con 65 años? ¿Merece la pena que siga en los informativos o debería de jubilarse? Recordad también que Pedro ha estado ausente largas temporadas por problemas que ha tenido y yo creo que llega un momento que la edad se empieza a notar. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo hoteladictos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!